Se le reventó el columpio Conventó su esposa Navido Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido Y el cordón de Churumbe Yo me voy para Tarachi A ver a las taracheñas A ver si bailar las puedo O la salón de las greñas Bienvenido el pavido Navido Conventó su esposa Navido Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido Y el cordón de Churumbe El que quiera ser mi amigo Tres cosas a detener Buenas silla, buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido el pavido Navido Conventó su esposa Navido Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido Y el cordón de Churumbe El que ande enamorado Y lo tienen que gastar Que le echen un balde de agua Como cuero a remojar Bienvenido el pavido Navido Conventó su esposa Navido Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido Y el cordón de Churumbe ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video